Estamos en... Bueno, en Duplins Y bueno Ajá, ajá, ajá Ajá Vamos a... Buscar patitos Estos patitos son míos, lo siento mucho Y lo rifa, no, no le importó nada Mi patito este para mí En fila me hace gracia Oh, un millón de patitos Espera que nos va a pisar Nos va a pisar Nos va a pisar Se murió No, yo también A ver qué pasó Chicos Hubo un problema técnico Pero ya estamos aquí Vuelta Ahí está Vamos de pateo Ok ¿Cuántos barcos, eh? Mira, este patito es mío Ay, 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 choco, choco, choco Allá Ay, un par de patitos Acá hay uno Acá hay otro patito Uy, mataron Pobre pato Estos patitos los dejan abandonados Porque Oigan, oigan, oigan No me vayan a robar mis patitos Son míos, eh Son míos, eh Alejadito No nos vamos a casa Porque si no No nos lo van a afanar A ese pato le voy a intención A ese Vamos a correr Digo nada ¿Cuántos patitos, lol? Tres mil patitos Y acá va a ser el problema De que van a estar viniendo todos Porque acá va a ser más fácil De que no se agarren Y me van a querer afanar los patitos No, espera Maldita sea Otro problema técnico Es que los anuncios Estos me hacen salirme del juego Vamos, vamos Vámonos Quiero buscar Yo Me voy a dedicar a afanar patitos En vez de En vez de ir a buscar con Con Voy a salvar patitos Así de poquito En vez de Así Los patitos abandonados Abandonados En el sentido de Los patitos que pisan O sea La gente que se muere Y que tiene patitos Ah, no A ver si no se murió Me voy a terminar muriendo yo Yo soy pacífica Yo quiero salvar A los pobres patitos A ver si lo pisa Alguno No, no, no No me pisen Yo soy buena onda No veo que nadie haya pisado Oye, tú Uy Me fané los patitos Sin querer Bueno Por lo mala onda Ay, 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 ay Estos son abandonados Ese si quiere Que me fan un par Pero No todos Bien Ya tenemos los patitos Abandonados Vamos a ir A ver A su hogar Ay Me da gracia Como van a ir En filita Yo voy en zig zag Y yo voy en zig zag Mira Zig zag Zig zag Para casita Este también Para casita Para casita Gusto Le doy para casita Ok Me falta un patito Voy a agarrar esos tres Que me parece que les pasó algo No sé que les pasó Ay Me estoy moviendo la boquita No Está como Cuau, cuau Si les sube el volumen Que pasará A ver Cuanto ruido Hay ruido De patos Si pero suenan Como patos adultos Bueno Voy a agarrar Patos abandonados Mira Ahí hay un montón De patos abandonados No Yo soy cuidadora Hay patos abandonados ¿Lo pisó? ¿Lo pisaron? Ay Pobres Pobres patitos Fueron abandonados Sus padres Se molieron Verán que me van a pisar a mí ahora Ay, 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 ay Me van a matar los patitos Bebes Este también está haciendo lo mismo Que yo estaba llevando sus patitos Ahí a sus pasitos Los patitos abandonados Así ya tiene familia Listo Hay que buscar patitos Hola Hola, hola Hola ¿Cómo estás? Ok, eh Patitos Uy, ahí se va a abandonar Unos dos patitos No, espera Yo los voy a cuidar No, son míos Dame uno por lo menos Compartir Que se mueran No, arrimarán Pero esto sí es uno abandonados Gracias 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 Chao Me pisa a mí Me pisa Y ahora no puedo volver ¿No? Me va a dejar a Ah, no Sí, me va a dejar A LOL Ah, no No puede ser Ok, vamos a buscar Otros patitos Vamos a hacer una cosa Mirá, esos patitos Están todos abandonados Pobrecitos Aquí están Me los llevo Uy, esos también son abandonados No, espera, espera Yo cuido patitos abandonados Vos también Quizá, pero Son míos Yo cuido los patitos abandonados Vos andás Eh, 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 eh Me robó la mitad Ahora se los voy a afanar yo No, yo se los voy a dar Se los voy a dar Pará, pará, pará Qué injusticia Esto también Dale Bueno, listo Ya tenemos a nuestra patita Muy feliz Y bueno, chicos Vamos a despedir acá Hasta la próxima Chimé Chimé